Mi Lu, iré a la inauguración de un bar de verano. ¿Quieres ir conmigo? ¿Iremos juntos? Claro. Y luego podemos ir a un pequeño concierto que dará un amigo. Bueno, no es mala idea. Pero no puedo. Ya tengo planes para esta noche, lo siento. Bueno, está bien. Como quieras. Osje, ¿te sientes enferma, cariño? No. Vamos, tienes que ir a la escuela. Estoy cansada. No importa faltar a clases el fin de semana. Osje, ¿dormiste mal anoche? No, dormí bien, pero me gusta dormir los fines de semana. Creo que cuando se puede hay que aprovechar de dormir. Yo igual. ¿Sabes? Mejor voy a ir a las clases. Vamos entonces.